En el municipio Cabecera el presidente dejó inauguradas las escuelas básicas Silvia Cerda de Mota en Loma de los Chivos, la Gregorio Altagracia Medina ubicada en el kilómetro 10 y el politécnico Pedro Sánchez, mientras que en Miches el presidente entregó la escuela Lucas Guíbez y el liceo Padre Daniel. Cuando el presidente Medina decidió hacer de la inversión en la educación la principal política pública de nuestro gobierno, lo hizo por la profunda convicción que tiene de que la educación es la fuerza más potente que existe para transformar la vida de una nación. El primer mandatario dejó aperturadas en total 79 aulas, de las cuales 54 son nuevas y 25 remozadas, y en adición a estos planteles el gobierno construye en la provincia otras 18 escuelas y una estancia infantil. En fin, el presidente de la república ha tomado el sebo para transformarlo. Por eso nos sentimos orgullosos de ser parte de los logros de su gestión de gobierno. Gracias por combatir la pobreza invirtiendo en la educación. Gracias señor presidente. Con los centros educativos inaugurados por el primer mandatario, Ascienden a 1,268 el total de aulas entregadas desde el 17 de febrero de este año en distintos puntos del país. En la provincia del Seibo, Odalis Vega, Noticias S.N.